Hola, y bienvenido a mi comunidad. Hay muchos ejemplos del uso de español en la Florida Central. Español está en todas partes de mi comunidad. Español es en mi escuela. Cuando estaba en el almuerzo, mi Panda Express tenía español. Lo dijo jueves en la tapa. El jueves significa que es bueno hasta el jueves. Es importante que las personas que no hablan inglés sepan si su comida es buena. Cuando estuve en Victoria's Secret la semana pasada, una mujer derramó su bebida sobre el piso. Un empleado sacó un signo de precaución. Es importante que una persona que no hablan inglés pueda permanecer lejos del peligro. La misma cosa pasó en Publix. Al finalizar la compra, Publix le permite cambiar la lengua por el botón que dice otro. Tengo muchas especies españolas en mi casa. Mi especie favorita es adobo. Adobo es muy bien en el pollo. Las descripciones son en inglés y español. La pimienta roja es muy picante. Fui a un restaurante español llamado El Rey de la Papa. El restaurante está en Winter Garden. Mi familia y yo vamos al Rey de la Papa menudo. El restaurante tiene comida colombiana y puertorriqueña. La comida es muy rica y deliciosa. El menú tiene muchas oportunidades de comida. Hay platos de carne, pollo, pescado, mariscos y más. El restaurante está abierto para almuerzo y cena. Pedí mofongo para el aperitivo. Mofongo es purí de plátanos con ajo, aceite de oliva y especias. Fue muy bien. Para cena, yo pedí pechuga en salsa. Fue una pechuga de pollo en salsa con cebollas y especias. Fue muy deliciosa. Llegó con arroz, plátanos y frijoles. Mi mamá pidió paiza. Tenía arroz, frijoles, beefcake, chitarrones, salchicha, huevos, plátanos y aguagate. Fue muy grande y rico. Mi papá pidió un bocadillo cubano. Las porciones fue enormes y la cuenta fue barato. Yo recomendaría el rey de la papa.